Y ahora os presento cómo engañar a Rick Mitchell para que vese al perro. ¡Contemplar! ¡Eh! ¡Quita, bicho! ¡Quita, bicho! Papá, mire en el maletero. ¡A la orden! ¡Quita, bicho! Katie era mi coleguilla. Nos íbamos de acampada, jugábamos en el lago. Tengo que recuperar esa conexión. Sé que puedes arreglar esto. Es nuestra última noche juntos antes de que Katie se vaya a la universidad. Nos olvidamos de los móviles y nos miramos durante 10 segundos a la cara. Deja el móvil, ya. ¿Puedes parpadear, hijo? Se te va a salir un ojo. ¡Bien! ¿Necesitáis todo eso para llevarme al aeropuerto? ¡He cancelado el avión a la universidad! ¡Te vamos a llevar en coche, en familia! ¿Mamá? ¿Tu padre no me ha dejado opción? Aaron, tú también. Podría molar. ¡Mogollón de horas en coche! Chicos, se supone que hay unas rutas geniales por aquí. Un segundo. Prepárate, en PAL estamos a punto de presentar nuestro mayor invento. Os presento al roboayudante, el nuevo miembro de la familia de Laboratorios PAL. Os prometemos que jamás se volverán malos. ¡Mantengan la calma mientras son capturados! ¡Mamá! ¿Qué es eso? ¡Saludos, humanos! ¿Qué es esta extraña criatura? ¡Perro, perro, perro, perro! ¡Pan de molde! La tecnología se subleva. ¡Soyonara! ¡Los robots nos invaden! ¡No hay tiempo para lavarte las manos! Tranquilo, nunca lo hago. Los Mitchell somos raros. Eso nos hace geniales. Tomad nota, chicos. Y puede que seamos lo bastante raros para salvar el mundo. A ver esas manos. ¡Qué asco! ¡Me has chupado la lengua! ¡No! 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 ¡No!